Polo y Miseria, bienvenidos aquí tomando café otra vez en la mañana. El día es ya los días más temprano, ¿no? Más temprano empieza todo. Así es, más temprano que Dios ama a los que desde temprano le buscan, pero pues también hay que entender cómo se busca a Dios, de qué manera. Y una cosa de las noches es, yo por ejemplo, las noches puede ser muy difícil porque hay mucho ruido en la mente. Y yo antes pensaba que estoy mal, algo está mal, ¿dónde está Dios? Y usamos la palabra efiguida, afligido, exacto, distrés. Y es muy fácil pensar que Dios está muy lejos cuando la mente está llena de ruido y llena de pensamientos y no nos permite dormir y ya despertamos temprano porque ya no aguantamos. Es tratar de dormir por esta mente que habla, 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 habla. Así es, por eso el tema hoy es confundir la voz de nuestra mente o nuestra mente con la palabra de Dios. Muchas personas no saben discernir, tienen muy poco entrenamiento en el discernimiento espiritual, por lo tanto confunden muy fácilmente sus propios pensamientos, emociones y sentimientos con la voz de Dios. Y eso es un peligro, un verdadero peligro no saber discernir. Esto proviene a causa de que, en primer lugar, aunque aquí en Polo Miseria siempre hemos dicho que la mente y el corazón es lo mismo, pues ese es el primer punto que deben entender las personas, que no se trata de dos entidades, la mente y el corazón, sino la mente-corazón. Bueno, todo lo que sale de esa mente-corazón, pensamientos, emociones, sentimientos, imaginaciones o imaginerías, definitivamente no proceden de Dios, no provienen de Dios. Por eso es tan importante compenetrarnos con la Escritura, conocer la Escritura, pero de primera mano. Cuando digo de primera mano es directo, la persona con Dios, para que sea el Espíritu Santo quien explica todo esto. Efectivamente hay una incesante producción de pensamientos y de emociones y sentimientos que tenemos que estar resistiendo para que no nos lleve cautivo nada de esto y sigamos firmes en la fe por encima de lo que pensamos y sentimos. Porque Dios no está ni en lo que pensamos ni en lo que sentimos. Exacto, y las emociones controlan los pensamientos. Cuando no tenemos este control, que es difícil. Cuando llega la ira de la nada, estamos lastimados y toca, es cuando sal toca la herida. Duele y reaccionamos y hablamos mal. Hablamos mal porque hablamos por las emociones. Y las emociones no son, yo no veo a donde en la Biblia dice, en las emociones estoy yo. No, Él nos da su mente, su espíritu para estar arriba. Sí, Ernie, aquí viene a bien la metáfora del avión, del avión que está en la pista a punto de despegar y se encuentra con una gran tormenta, hay lluvia, hay tormenta, hay truenos, pero tiene que despegar el avión. Aquí lo que importa es pasar la tormenta y volar por encima de las nubes negras, en donde hay solo claridad. Eso sería donde hay claridad, pues es ya la mente de Dios. Si no volamos por encima de las nubes negras, pues las nubes negras que en este sentido de la metáfora representan a la criatura vieja y el reino de las tinieblas de Satanás, es casi seguro que el avión se va a ir a pique o constantemente va a estar en turbulencia, en esa aflicción. Y nosotros tenemos que estar en una altura de crucero, porque vamos a aterrizar cuando Dios diga, pero mantenernos lo más arriba posible. Ahora sí que como las águilas que vuelan hasta arriba, pero que también tienen la capacidad de bajar a la tierra. Y aquí es donde también las emociones pueden engañar, como la euforia. Euforia, cuando todo va bien, puede parecer que estamos arriba de estas nubes. No, pero realmente cuando estamos en las tormentas, realmente entendemos cómo estamos en el normal. Y Dios nos levanta. Una pregunta. Una persona puede estar escuchando ahorita a Elías y decir, Ok, me dices esta tormenta, mas me sigo en el mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es la salida? ¿Cómo hago? ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde en la Biblia me ayuda a entender cómo llego en este estado que puedo tener el espíritu arriba de todo y que mis emociones no me llevan? Hay que elevarnos, hay que elevarnos por encima de la nube negra, porque si no, no podemos estar a salvo. ¿Oración? Oración y estudio. Oración y estudio es la clave. Pero esto como un gym, así como las personas van al gimnasio diario a ejercitar sus músculos, existe un gym espiritual. Y ese gym es la oración y el estudio. Pero si no vamos diario, aunque sea una hora, resulta imposible, prácticamente resulta imposible mantenernos por encima de las nubes negras, donde hay turbulencia, donde hay peligros, también hay que reconocer que por abajo de la nube también hay fiesta, hay show, y esa parte también le gusta a las personas. Y arriba, en las nubes, pues parece un poco aburrido a veces. Pero ahí es donde está la verdadera comunión, unidad y poder con Dios. Hay que volar lo más alto posible. O sea, hay que ascender. Como los aviones tienen que ir sorteando tormentas, agarran rutas, agarran atajos, para que el avión se mantenga a flote. Y hay paz. Hay paz. Hay paz, hay comunión, hay unidad. A veces como que no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, estas personas que están tambaleándose, porque no acuden al gym espiritual, porque poco estudian, poco oran, pero repito, la oración es tan importante como el estudio. Pero tiene que haber estudio, tiene que haber contacto con la Biblia diario, un poco. Tres, cuatro capítulos, dos, tres, no es cantidad, es calidad, para que el avión suba y trascienda todas las tormentas que están sucediendo debajo de las nubes negras. Y si es fácil confundir, es fácil confundir, Dios me dije. Y ya cuando damos cuenta que, ups, no era, pensamos, ups, era, y empezamos a dudar. Y Satanás gusta, gusta mucho cuando, you know, sabemos la regla, separa hasta domina. Y cuando tú empiezas a dudar, ya estás separándote de la fe. Y ahí el avión ya va bajando. Y es el ataque más que las pasiones. Las pasiones funcionan y nos engañan, nos llevan muy lejos, porque nos también separan, ¿no?, del centro. Mas la duda, el miedo y estos son los favoritos, ¿no? Son los mejores para desanimarnos. Y ahí se cae la fe, se cae el avión y ya no subo. Así es. Y sí, esto de confundir la voz de Dios con nuestros pensamientos es un verdadero peligro. Por ejemplo, todas esas personas en la historia de la humanidad que han matado, Dios me dijo, Dios me dijo que yo soy el elegido para hacer esto, no es más que confundir la voz de la mente con la voz de Dios. Y esto sucede por falta de conocimiento técnico de la Biblia y de crecimiento espiritual, sin duda. O sea, hay una parte técnica en todo esto del gym espiritual. Mínimo, una persona tiene que saber que el libro de Éxodo está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo, porque hay personas que, oye, ¿y dónde está escrito esto? No, pues no sé. Oye, ¿y dónde está el libro de Levítico? No saben. O sea, yo digo, ¿qué pasa con estas personas que les gusta ir por debajo de las nubes, en una vida llena de aflicciones, llena de ansiedad, de peligros, de miedos, en vez de que asciendan por encima de la nube y vayan a ese nivel de crucero? Estamos cruzando algo para llegar a la Tierra Prometida. No bajar. Bueno, yo puedo decir qué pasa con esta gente porque yo era una de estas personas. Escuchaba. No leía. Y tú puedes escuchar y leer. Pero si no leemos, no sabemos. Podemos escuchar. Yo era uno de estos. No entendía porque llegaba el domingo. Escuchaba. Escuchaba el sistema. Y para mí, esta era. Y si quería, tenía unos estudios bíblicos. O más, como ya hice el domingo, ya no. Era como ya hice mi parte. Puso mi ofrenda. Me siento bien. Llega el lunes. Sientes un poco como el avión está. Martes, miércoles, jueves. Y viernes ya estás en el mar. Tratando porque cayó el avión. Y en esta depresión, empezar a beber. Poner la euforia. Tratar de tener un viaje arriba de las nubes con las sustancias, con las drogas, con que sea. No, todo. Y yo no digo drogas, solo sustancias. Digo la música, las salidas. Todo lo que usamos para sentirnos mejor. Y Dios es la palabra. Yeshua es la palabra, el verbo. Así es. Yeshua es Dios hecho carne. Es el Mesías de Israel. Entonces, pues, tú que escuchas, si quieres dejar de estar por debajo de la nube buscando al Dios del 911 cada tres días y estar en Mayday, 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 tienes que elevar tu avión, tienes que elevar tu alma y volar por encima, lo más arriba que puedas de la nube. Porque si quieres ascender, tienes que meterle más al estudio, ahora sí que ir al gym, tienes que orar más. Y el resultado de eso va a ser que vas a empezar a compartir la palabra, lo que también es muy, muy importante, porque Dios quiere que compartamos lo que nos da, la palabra y todos los bienes también materiales que nos da, pero primero la palabra. Entonces, deja de volar por abajo de las nubes, porque ese estado es crítico y tú sabes que cada tres, cuatro días o muy seguido tu avión se va en picada, aflicciones, ira, orgullo, miedos. Hay televelocidad, pero asciende, asciende. Tienes que elevarte y no hay otra forma más que empezar a estudiar la Biblia. No solamente un par de salmos al día, no. Tienes que leer más. Ahora sí que sentarte a estudiar la Biblia un tiempito, mínimo una hora, mínimo. Ya con una hora ya tienes. ¿Cómo puedes salir a la calle si no vas cargado? Para que puedas vivir en el discernimiento, en juicio a la criatura vieja y en amor de perdón permanente, poniendo la otra mejilla. Y eso, eso te va a dar gran unidad y poder con Dios. O sea, el poder de Dios se va a manifestar en ti más. Y yo sé que como gimnasio, si escuchas una hora, hoy empiezas con cinco minutos. Y empiezas a tener sed y ver tu sed. Y yo entiendo a mi hermano aquí, una hora sería, si quieres, fuerza. Pero para los que llegan del gym y hagan las primeras reputaciones, empiezas a caminar y sentir la diferencia cuando entra la palabra. Y a veces también no es la cantidad, y yo entiendo, Elias, sino es la disciplina. Y poder estudiar entre, y eso es algo que el canal y el ministerio trata de fortalecer. Sí, así que, bueno, pues, esta es la exhortación. Ir al gym espiritual. No tienes que pagar inscripción. No tienes que pagar mensualidad. Es gratis con Dios, pero tienes que empezar a ir. Dios no es magia, nada de que en cinco minutos, no. No, tienes que ir al gym, como tú dices, poco a poco, a lo mejor. Toma la metáfora, cuando vas al gimnasio, literalmente a ejercitar la musculatura, a hacer cardio, pues empiezas con 15, 20 minutos, después le subes a media hora, después le subes a una 45. Entonces, por ahí va la cosa. Pero, pues, métele. Y si no, vas a seguir en Mayday, 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 con peligro de caer. Sube las nubes negras, arriba, sube acá, como se le dijo a Juan, en Apocalipsis 4, sube acá, y dijo, al instante estaba en el espíritu. Entonces, tienes que vivir en el espíritu, y no en la corriente de este mundo, por debajo de la nube, porque si vives por debajo de la nube, prácticamente estás viviendo en el reino de las tinieblas. Y solo pensando que Dios está contigo, pero, ¿y los frutos? ¿y los frutos? ¿y los frutos? Podo y miseria. Sencillo.